Chica, dulce, dueña de mi amor, eres tú lo que más quiero. Ojos del color del cielo, dulce, dueña de mi amor, eres tú lo que más quiero. Y aunque yo no sea cuidado, todos te dirán que te amo. Por eso pido a la luna de mayo o de febrero, manténme que todo el año me quiero. Luna de mayo o de febrero, cuéntenme que todo el año espero. A la chica que me hace vivir, a la que se estremece al sentir. Cuando la beso, se ilumina la voz, cuando ella ríe, qué feliz que yo soy. Cuando me abraza, yo soy un cuerpo, vibra dentro de mí. Chica, dulce, dueña de mi amor, eres tú lo que más quiero. Y aunque yo no esté a tu lado, todos te dirán que te amo. Por eso pido a la luna de mayo o de febrero, cuéntenme que todo el año espero. Luna de mayo o de febrero, cuéntenme que todo el año espero. A la chica que me hace vivir, a la que se estremece al sentir. Cuando la beso, se ilumina la voz, cuando ella ríe, qué feliz que yo soy. Cuando me abraza, Dios un cuerpo, vibra dentro de mí. Por eso pido a la luna de mayo o de febrero, cuéntenme que todo el año la quiero. Luna de mayo o de febrero, cuéntenme que todo el año la espero. Luna de mayo o de febrero, cuéntenme que todo el año la quiero. Luna de mayo o de febrero, cuéntenme que todo el año la quiero. Luna de mayo o de febrero, cuéntenme que todo el año la quiero. Gracias.